Galonje, ahí está. Bueno, la Navidad, alegría, la fiesta más entrañable y dulce del año, ya está aquí. Ya está aquí. Nuestro corazón se encuentra repleto de amor y ternura hacia los demás. Porque en Navidad todos somos buenos, todos somos buenos, todos damos algo. Y yo digo, bueno, pero ¿no sería mejor ser buenos todo el año, aunque un poquito malos la Navidad? Digo yo, en Navidad se come pavo, no me habéis dicho pavo a mí. Por eso viene ahí el dicho de que andas más mosqueado que un pavo por Nochebuena. Y nadie dice nada, ni los protectores de los animales rechistas. Claro que tampoco he visto yo nunca a una señora con un abrigo de plumas de pavo, o sea, que tampoco he visto yo, ¿verdad? O sea, la Navidad es época de regalos. Paquetes preciosos, ¿eh? Papel, papel es precioso, ¿no? Cintas de colores, una maravilla. Lo triste es cuando abres los paquetes y ves lo que hay dentro, ¿no? Normalmente son o pañuelos o guantes, ¿no? Además, los regalos, más que regalarse, se reciclan, ¿os habéis dado cuenta, no? O sea, porque lo que te regala a ti, Pedro, tú se lo das a Juan. Lo que te da Juan se lo diñas a Pepe. Y lo que te da Manolo a última hora es que se lo guardas para el cumpleaños de la suegra. ¿Ir a comprar los regalos? ¿Cómo están los grandes almacenes cuando vas a comprar los regalos? ¿Qué dicen? Joder, joder, ni que jugar a Maradona. No puedes ni llegar a la dependienta, porque tú lo único que quieres es el frasco de colonia ese que usan los anuncios, ¿no? Que te echas y ligas. A mí no me hace falta, ¿no? Porque, en verdad, a mí no me hace falta, ¿no? Pero la época de la Navidad es bonita y entrañable para los niños, ¿verdad? Pero, claro, ya nos empeñamos los mayores en amargarse las tres meses antes. Porque los padres estamos tres meses antes. Portaros bien que van a venir los reyes magos. Que os están viendo los reyes magos. Y los chavales le dicen, ¿dónde están? Como el chaval que dice al padre, dice, papá, yo para los reyes magos quiero que me regalen una escopeta de verdad. Dice el padre, no puede ser una escopeta de verdad. Pues yo quiero que me echen una escopeta de verdad. Que no puede ser una escopeta de verdad, hombre. Pues yo quiero que sí, dice el padre, que no. Y a callar, ¿aquí quién manda? Dice el chiquillo, tú, pero si tuviera la escopeta... Pero el momento más esperado es la cena de la nochebuena. La gran cena de la nochebuena, que llevamos 15 días preparándola. Y llega la cena de la nochebuena y no tienes hambre. Porque has almorzado, has comido con los compañeros y por la noche estás harto. Pero está toda la familia, reunida. Todos, hasta el tío ese que no viene nunca, también viene en la nochebuena. Todos allí. Te sientas a cenar y dices, arrepentujaros que no cabemos todos. A un lado la suegra, al otro la cuñá. Si sacas el codo le metes el plato a la suegra. Si sacas este codo se lo metes al hígado a la cuñá. Si la metes la mano debajo del brazo, se creen que te está tocando lo que no te está tocando. Y si la sacas para arriba, siempre hay que decir, baja esa mano. Te ponen el marisco, no te lo has acabado la carne. No te lo has acabado el postre. Los turrones. Y luego dicen, venga, camero lotado, que vamos a hacer chocolate con tortas. Y es cuando tú dices, gracias a Dios, que la Navidad solo es una vez al año. Pero ¿saben lo que les digo? Que todos los que hacemos este programa, junto a nuestra queridísima Rafaela Carra, les deseamos de corazón Feliz Navidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!